Mediodías, un domingo más, estamos en la cocina. Y hoy voy a preparar dos platos, como todos los domingos. El primer plato va a ser un cóctel de gallina con gambas. Cóctel de gallina y gambas, sí, como suena. Y bien rico que queda. Y luego de segundo plato vamos a preparar un rabo guisado. Y tener en cuenta una cosa, como dice el refrán, que el rabo es pelado y la cola pelosa. Hoy vamos a cocinar rabo, ojito. Y luego al final, en la bodeguita, tenemos consejos sobre vinos. Y hoy vamos a hablar de los colores de los tintos. Nos interesa a todos saber un poquito más de vinos, para saber cómo compramos y para saber lo que bebemos. Enseguida estoy cocinando. Ya estoy aquí, puesto en la cocina, queridos amigos, querida familia. Vamos a poner primero el plato que más tiempo nos lleva, que es el rabo guisado. Y luego os explico lo del cóctel de gambas y gallina. Para poner el rabo guisado, vamos a arrancar. Venga, le damos fuego. Fuego al chaparral aquí, al turrón. Aquí tengo un puchero, con su tapita. Y aquí vamos a poner un chorro de aceite. Y en este chorro de aceite, primero las verduras. Para hacer una buena salsa, hay que poner primero una buena de verduras a rehogar. Ponemos tres o cuatro cucharadas de aceite. Y ahora vamos a poner unas verduras que las tengo ya aquí, veis, limpias y picadas. Vamos a echarle un vistazo. Mirad, tengo pimiento verde, cebolla, tomate, puerro, ajo, zanahoria, un poquito de romero y un poquito de tomillo. Y me faltan unos granos de pimienta. Todas estas verduras las vamos a poner en este aceite a rehogar. Y las especias también, ¿eh? Vamos allá. Cucharita de palo. Y empezamos con el puerro, el tomate, los ajos peladitos que tengo por aquí, la cebolla, el pimiento verde, la zanahoria, ¿eh? Ya veis, todo bien picadito. Luego se pasa a la salsa, ¿eh? Pero lo tengo así todo picadito que queda muy bien. Esto también, fuera, adentro. Y ahora vamos a poner el tomillo, el romero y unos granos de pimienta le voy a poner. Unos granos de pimienta. Voy a ponerlos. Los tengo aquí mismo. De aquí los saco. Del cabezón. Esto le llaman cabezón en mi casa. En Vasco Bulwondi, cabezón. Unos granitos de pimienta. Diez, quince granos de pimienta. Bien. Ya hemos puesto las verduras y las especias. Entonces, ahora lo más importante es rehogar bien, con la cucharita de palo, rehogamos bien la verdura con las especias, ¿eh? Esto bien rehogado. Así. Ahí. Bueno, ya lo estamos rehogando. Le ponemos un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de sal para que sude antes la verdura y lo ponemos a rehogar. Mientras os explico un poco aquí ahora el resto de los ingredientes. Yo aquí tengo los trozos de rabo, ¿veis? Los trozos de rabo. El rabo tiene que guisar a fuego muy lento, muy lento. Y os digo por qué. El que intente hacer un rabo en un pochero normal y hacerlo rápido se le va a quedar duro como la madera, ¿eh? Duro como la madera. El rabo tiene que guisar a fuego muy lento, muy lento, muy lento. Y de esa forma se van haciendo sus carnes perfectas. Y al final es un trozo de carne que desaparece en la boca de los suaveques. Pero llevando un cocimiento, un guiso muy lento. Yo le calculo dos horas, dos horas y media, ¿eh? A fuego muy lento. Esa es la buena manera de hacer el rabo. El rabo, se hizo famoso los guisos de rabo en la plaza de toros de Córdoba. En la plaza de toros de Córdoba, las señoras que después de la lidia, ¿no? Que lidiaban los toros, ya después de muertos los llevaban a limpiar. Y entonces las señoras que limpiaban se quedaban con los despojos, ¿eh? O sea, con el rabo, los riñones, esas cosas las llevaban las señoras de la limpieza. Y esas señoras que limpiaban esas carnes, que recogían todos estos despojos, luego lo cocinaban. Y se hizo famosísimo el rabo en Córdoba. Y bueno, hoy día es un plato suculento, no en Córdoba, sino en cualquier punto de España, ¿eh? Eso ya sabéis, sobre todo cuando hay corridas de toros. En las capitales y en los pueblos que hay corridas de toros, hay carnicerías especializadas que venden carne de toro. Y yo, pues, recuerdo lo que más cerca tengo es Pamplona. En este momento ya en San Sebastián también hay corridas de toros, importantes además. No os olvidéis, ¿eh? De venir a San Sebastián a ver los toros. Pero en Pamplona hay restaurantes que siempre ponen el famoso estofado de toro y rabo de toro. Rabo no hay para muchos, porque se torean seis toros cada día, pero estofado de toro hay para unos cuantos. Yo me he comido muchos estofados de toro en grandísimos restaurantes que hay en Pamplona. Bueno, la verdura ya está rehogadita. Ahí está, así me gusta, sí. Al principio se le puede dar un poquito de fuego fuerte para que se dore un poquito la verdura. Ahora, nosotros vamos a hacer ahora, sazonar este rabo. Sazonamos. Hemos sazonado la verdura y ahora sazonamos el rabo. ¿Sabéis por qué? Porque es mejor sazonar cada cosa y así se controla mejor. Porque si metemos la verdura, el rabo, el vino tinto, el coñac, el agua, luego es más difícil de calcular. Así a cada cosa le ponemos su parte de sal y al final siempre tendremos tiempo para arreglar. También le vamos a poner dos cucharadas de harina, para que la salsa luego salga espesita y rica. Dos cucharadas, sin más. Entonces ahora, vamos con el rabo. La verdura está rehogada, los trozos de rabo sazonados, adentro. Bien. No vamos a rehogar ahora mucho el rabo. No nos interesa cerrarle los poros, que vaya haciéndose despacito ahora. A partir de ahora ya, todo despacio. Primero, cuidado el ajito. Ahí. Le vamos a añadir una copa de coñac. Brandy, perdón en este caso. Y el vino, un momentito. Sí, primero vamos a flambear. Copita de brandy. Ahí. Flambeamos el brandy. Flambear es... Ahí, darle fuego, ¿veis? Cuando vais a flambear, tened en cuenta una cosa. Que si tenéis el extractor dado, ojito, porque mirad. Mirad las llamas hasta aquí. Aunque no se vean, hasta aquí está llegando la llama. O sea que si tenéis el extractor dado, lo apagáis en el momento de flambear, para que no os coja fuego. Porque los extractores, si no están bien limpios de sus grasas, de eso que ha ido absorbiendo, absorbiendo, puede haber peligro. O sea que primero flambeáis con el extractor apagado, ¿eh? Estamos haciendo eso, flambear. Esto le da muy buen sabor. Flambear con brandy, cualquier carne, cualquier guiso de caza, por ejemplo, o carne que vayamos a hacer. Ahora que ya lo hemos flambeado, le ponemos un buen... Como tres, cuatro vinitos. ¿Eh? Ahí está. Tres, cuatro vinitos y cubrimos de agua, agua del grifo, agua de la que nos manda el ilustre ayuntamiento. Muchas gracias, ayuntamiento, por mandarnos esta agua tan limpia y cristalina. El ayuntamiento de Urnieta, en este caso. Ahí, cubrimos. Movemos un poco. Bueno, yo no le he puesto ahora la harina, le tendría que haber puesto antes del agua la harina. No pasa nada. Haremos luego, luego cuando ya esté cocido y guisado, ligaremos esta salsa, no os preocupéis. Esto es lo mismo. Al principio, si le hubiese puesto las dos cucharadas de harina, hubiese regado antes de echar el líquido, pero ahora no lo echo para que no se me hagan grumos. Lo dejo que cueza a fuego lento, le bajo ya el fuego y lo vamos a tener dos horas, dos horas y media mínimo. Eh, despacito, despacito. Y mientras se va haciendo esto, os explico un poco el cóctel de gallina y gambas que vamos a preparar. Mirad, para que no os parezca un lío. Yo aquí tengo la gallina cocida, ¿veis? Tengo gallina cocida. Tengo dos patatitas, un poco tomate, unas lonchas de remolacha, gambitas cocidas, limpias, limpias. Y lechuga en juliana. Y luego aquí, diréis, ¿qué lío tiene aquí, Carlos? ¿Qué lío tiene? Bueno, pues con esta maonesa, un poquito de salsa perrins, ¿qué es esto? Un poquito de zumo naranja, ¿qué es esto? Un poquito de tomate ketchup, un poquito de brandy y un poquito de tabasco, vamos a preparar una salsa rosa, que es una salsa muy importante, muy rica, para hacer cualquier cóctel frío. ¿Eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un cóctel frío de gallina y gambas, pero con una salsa rosa bien hecha, a su punto. Y como nos queda tiempo para que vaya cociendo el rabo, yo voy a guardar esta maonesa en el frigorífico. O en la heladera, como dicen en Argentina. Me voy a la heladera y guardo, porque siempre está mejor ahí. Dos horas, tres horas, no es interesante tener una maonesa en la cocina donde hace 22, 25 grados. En las cocinas siempre hace un poquito de temperatura y las maonesas están mejor. Si la hemos hecho a la mañana, está mejor en el frigorífico que en la cocina, porque nos puede perjudicar en algún momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a esperar un buen lata que se nos haga esto y enseguida estoy con el rabo ya guisado. Si hay que ligarle la salsa, se la ligaremos y en un momento montaremos el cóctel y haremos la salsa rosa. Y vais a ver que dos platos exquisitos y extraordinarios. ¿Eh? ¿Cómo va bien la cosa, no? Mirad, estoy friendo las patatas, ya veis, ¿no? Estoy friendo las patatas adelantando un poquito. He sacado ya el rabo de la cazuela, aquí lo veis humeante, tierno, tierno, y entonces tengo la salsa aquí. Como no le hemos puesto la harina antes, la tengo ligera, la salsa, como podéis observar. Esta salsa primero la vamos a pasar y luego la vamos a ligar un poquito, como os he dicho antes, ¿eh? La vamos a ligar con harina de maíz. Primero la pasamos. Bien pasada, bien pasada. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti. Hallarás mil aventuras sin amor, pero al final de todas solo tendrás dolor. ¡Qué bonito, eh, cantar, eh! ¡Qué pena me da, no poder cantar decentemente! ¡Qué pena me da! Decentemente. Bueno, ya sabéis que siempre que hemos utilizado el batidor, desenchufamos. Primera labor. Bien, las patatas se están haciendo ya. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a añadirle ahora unos champiñones. Aquí mismo cortados en láminas. Vamos a añadirle champiñón cortado en láminas. Tengo aquí tres preciosos champiñones. Le quito el rabito. Les quito el rabito así. Pum, pum. Y corto unas láminas. Así. Ahí. Vamos a la otra. Así. Y en este mismo aceite les damos una fritura. Esto se hace mucho antes que la patata, por eso he puesto primero las patatas. Ahí. Mientras se nos termina de hacer ahora el champiñón con las patatitas, nosotros vamos a hacer la salsa rosa. A ver. Y esto... Yo no sé si ligar un poco. Si un poquitín voy a ligar. Mirad cómo está esto, ¿veis? Está un poquitín, un poquitín ligero. Y yo tengo aquí harina de maíz diluida en agua. ¿Eh? Agua fría. Y estando la salsa caliente, vamos a hacer ahora mismo así, ¿veis? Estando caliente la salsa, le ponemos un poquito de harina de maíz diluida en agua fría y al calor liga enseguida la salsa, ¿eh? Ahí está. Bien. Así me gusta. Perfecto. Bueno. Vamos a preparar la salsa rosa. Un momento. Aquí que se me salte todo bien. ¡Epa! Le voy a bajar un poquito el fuego. Por ahí. Cuidado. Para que no humee. Ha salpicado un poquitín. Mirad. Tengo aquí tomate ketchup, brandy, zumo de naranja, salsa perrins y tabasco. Esos son los ingredientes que le vamos a añadir a esta maonesa. Que la hemos tenido todo este tiempo ahí reservada por si acaso. Siempre está mejor, como os he dicho antes, allí que aquí. Tomate. 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 Brandy. Dos cucharillas. Zumo de naranja. Tres cucharillas de naranja. Un poquito de salsa perrins. Y un poquitín de tabasco para que le dé el puntito de picantito. Ahí. Todo esto se mezcla ahora. Con cuidado. Y aquí tenemos dentro de un instante una salsa rosa. Vamos a batir, vamos a batir, vamos a batir. Ahí, 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 ahí. Queda bien claro por qué se llama salsa rosa, ¿no? Mirad el tono que le está quedando. ¿Veis? Bueno, salsa rosa a punto. Vale. Retiramos las jarritas para no confundirnos con nada. Así. Fuera jarritas. Vamos a ver una espumadera. Aquí mismo la tengo. Tenemos ya. Las patatas y los champiñones están. O sea que añadimos el rabo otra vez al guiso. Después de pasar bien la salsa, añadimos al guiso. Ahí tenéis. Vaya platazo, ¿eh? Vaya cazuela, queridos amigos. Sí, señor. Las patatitas. Y los champiñones. Adentro. ¡Ay, qué rico esto, eh! Le voy a echar unos guisantitos también. Que le van muy bien. Unos guisantes le van muy bien. Ahora hay guisantes que vienen en lata. Aunque no sea época de guisantes todavía, enseguida van a estar los guisantes. Dentro de un mes, mes y medio, guisantes frescos bien buenos. Pero los guisantes de lata están muy conseguidos ya, ¿eh? Están muy ricos y se puede añadir a estos guisos. Los guisos hechos de carne, los guisos hechos de caza, son interesantes al día siguiente. Esto, por ejemplo, lo podéis hacer hoy y mañana está mejor que hoy. ¿Eh? Mirad. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues esto ya lo dejamos ahí asentándose. Y nosotros vamos montando los guisantitos. Perdón. Perdón los guisantitos. Así. Bien mezcladito todo. Ahí está. ¡Uy, qué rico! Vaya cazuela esta, ¿eh? Mirad, mirad, mirad. Vaya cazuela. Bueno, esta está lista. La dejamos descansar. Ahí está. Bien. Vamos a montar en un momento el cóctel. El cóctel de gallina. En el fondo, la remolacha. Así, del plato, ¿eh? Remolacha cortadita, fina, en toda la vuelta. Ahí. Y ahí, por ejemplo. La patata cortada, fina, voy a acercar. Aquí. Así. Y así no nos despistamos. En el centro, la patata cocida, cortada, fina también. Así. Patatita. Ahí. Ahí. Y ahí. Un poquito de lechuga en juliana. Un poquito de lechuga en juliana. Así. Perfecto. Ahora le vamos a poner la gallinita en tiras cocida. ¿Veis? La gallinita, la pechuga de gallina, así en tiras. Esto se corta así. Y a mano, ¿veis? Pin, pan. Nos falta ponerle las gambitas y la salsa rosa. Retiramos esto para no confundirnos. Las gambitas. Aquí, confundamento. Que para eso es cóctel de gallina y gambas. Cóctel de gallina y gambas. Ahí está. Ahí está. Vaya rico esto, ¿eh? ¿A que sí? Os estáis haciendo la idea, ¿no? Bien. Y qué fácil montarlo, ¿no? Y ahora nos queda la salsa rosa. Vamos allá. Ahí está la salsita rosa. Otro poquito más. Y perfecto. No le voy a poner más salsa. Luego el que quiera le ponen el plato. Este primer plato, que solemos decir un plato rapidito, lo tenemos ya ahí. Y el segundo, el rabo guisado. Vamos allá con el rabo guisado, la espumadera. A ver dónde la tengo. Aquí con esta. Bien. Mirad. El rabito. Vamos a poner las tajadas aquí. Vamos a poner las tajadas aquí importantes. Ahí está. ¿Qué tienen tus ojitos? Que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Será tu forma de ser. Será tu forma de ver. Mi sentimiento. Último trozo. Ahí. Limpiamos el borde. Y presentamos estos dos platos. Así estamos limpio, limpio. Y ordenado. Como tiene que ser. Vámonos a la mesa. Cóctel de gallina y gambas. Y rabo guisado. Ahí está. Mirad los dos platos de este domingo. Y ahora, queridos amigos, tomar los ingredientes de este rabo exquisito. Y después te lo recomiendo un queso tradicional español. Cualquier trocito de queso hiriazaba, queso manchego, queso de cabrales, queso de tetilla. Afoga el pitu. Hay quesos de mil carajos en España. Atento a ellos. Y queridos amigos, estamos ya en la bodega. Bueno, y como estoy en la bodega y tengo una cosita en la mano, un librito. Yo, de Juan María Arzac, no se ha hablado hasta ahora. Yo soy muy amigo de Juan María Arzac y estoy muy orgulloso de ello. Y también estoy orgulloso de que él sea el padrino de mi sexta hija. Y también estoy orgulloso de que entre los dos, y con la colaboración de Pache y Antón, estamos haciendo una colección de libros muy bonita, muy bonita. Que son seis libritos que nos hablan de un montón de cosas. Y en este caso ya veis que cómo seleccionar vinos, cafés, infusiones, licores y puros. Y hemos metido aquí, pues bueno, unos pensamientos de gente de todos conocida. Fleming, por ejemplo, dice, si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices. Y Pasteur dice que dijo, el vino puede ser considerado como la más higiénica de las bebidas. Bueno, pues después de dicho esto, os enseño un poquito. Es una colección de libros que nos hemos tardado tres años en sacarlo. Pero estamos muy orgullosos porque se ha hecho con un montón de mimo. Y es el librito o la colección de libritos que todos los que estamos aprendiendo y queremos saber más, nos gustaría tener desde jóvenes. Estos libritos son muy interesantes y además baratos. Bueno, dicho esto, tengo aquí tres vinos tintos. Tres crianzas. Crianzas. Crianza del 95, crianza del 94, crianza del 92. ¿Qué quiere decir esto? Que estos vinos antes de salir a la venta han estado un año en barrica y un año en botella en la bodega. Antes de salir a la venta. Porque uno tiene ya cuatro años, otro tiene cinco y otro tiene siete, como podéis observar. Yo he puesto un poquito de cada vino en estos catavinos. ¿Veis? Tres catavinos. Aquí tengo crianza del 95, crianza del 94, crianza del 92. Bien, os quiero enseñar los tonos. Vamos a ver si me acerco aquí sin que haya ninguna veía. Así mismo, mirad. Aquí se van a ver perfectamente. ¿Qué os quiero decir? Mirad, este primero que tengo a la izquierda, este que marco con el dedo, es un crianza del 95, que tiene unos tonos cereza intenso, con también tonos amoratados, reflejos violáceos. Es un vino joven, es un vino de cuatro años, que está mejorando en botella. Este que tengo en el centro es un vino del 94, o sea que tiene cinco años. Es un cereza suave de color, con unos tonos ya a tejados, atención, digo a tejados, se empieza a perder tono. Y tiene tonos violáceos también. Y este tercero que tengo a mi derecha, es un vino del 92, o sea que tiene siete años. Este ya tiene un tono rubí apagado, con tonos a tejados, como podéis observar. Este es un vino que tenía que estar ya bebido. Después de dicho esto, voy a hacer otra pruebita aquí, encima la servilleta, mirad. El del crianza 92, pongo aquí una gotita. Ahí. Eso tiene un tono. Crianza 94, al centro. Otra gotita. Y ya vais a observar cómo tiene tonos totalmente distintos. Y el crianza 95, que es este que tengo en la mano, ahí, un poquito más, ahí. Bueno, pues aquí mismo observaréis, ¿veis? Los tres tonos distintos. Este es el vino joven. El crianza del 95 es un vino de cuatro años, que es un vino que está mejorando todavía en botella. El crianza del 94, que es un vino que tiene cinco años, es un vino que está perfecto para tomar. Y el crianza del 92, que ya tiene siete años, es un vino que está ya decaído. Es un vino que tenía que estar ya bebido. ¿Qué os quiero decir con esto? Que cuando vayáis a comprar un vino de crianza, ojito, que no tenga diez o doce o quince años, no penséis que porque sea más viejo es mejor. Si es crianza, joven hasta los cuatro. De los cuatro a los seis, la madurez. Y de los seis para adelante, decaimiento. O sea que, atención a la hora de comprar vinos. No porque sean viejos, van a ser mejores. ¿De acuerdo? Ahí está la clave. Bueno, queridos amigos, después de deciros esto, solo me queda despedirme de todos vosotros hasta el domingo que viene a las dos del medio día de la tarde, que estará aquí Carlos Arqueñano con mucho gusto en Telecinco para todos vosotros.